¡Hola, manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más en mi canal. El video de hoy, mis manzanitas, me tiene súper, súper contenta porque es en colaboración con una marca que les voy a dejar el nombre por ahí abajito porque nunca, nunca lo sé pronunciar bien. Como pueden ver, manzanitas, aquí tengo un paquetito que me llegó directamente desde esa marca y estoy muy emocionada por mostrarles las cositas que hay. Si se preguntan de qué va a ser este haul, pues es de bikinis. Y si ustedes estarán diciendo, ¿Yancy bikinis? ¿Cómo bikinis en esta época si estamos en invierno? Pero, manzanitas, la buena noticia de todo esto, todo tiene una explicación, es que ellos van a tener ahora muchos, muchos descuentos por el Black Friday. Entonces, yo creo que es una súper oportunidad para que ustedes vayan y escojan los bikinis que más les gusten para cuando venga la temporada de verano pues ya tengan unos bikinazos súper preciosos y lo mejor es que lo hayan comprado en un súper precio. Además, manzanitas, porque en serio están preciosos, o sea, preciosos. Si ven los que yo escogí, están como que... A mí me encantan, me encantan, me encantan. Yo, obviamente, pues ya abrí el paquetito porque quería ver que las estés estuvieran bien y todo perfecto para este video. Entonces, yo ya lo abrí. Pero bueno, manzanitas, sin más, vamos a comenzar. Vamos a estar tomando el primero. Así ven, así es como te lo envían ellos en cada bikinito, cada cosa que tú pidas es en un paquetito individual. Bueno, pues este, miren qué cosa tan hermosa. Miren. Espero que ahí se esté viendo bien porque esta luz está súper intensa. Pero bueno, es un bikinito, es amarillo. Uh, uh, uh. Entonces, tiene un moñito aquí, tiene un lacito. Tiene un lacito aquí, ¿ven? Entonces, en la partecita de enfrente tiene unos botoncitos que queda súper, súper espectacular. Me encanta. Y la partecita de atrás, el cierre sin es así, de estos que es así. Tukin, ven. Y encaja perfecto. La parte de abajo, oh manzanitas, por Dios. Miren qué cosa tan hermosa. Yo, todos los que pedí fueron de talle alto porque me gusta, porque siento como que te hace la figurita así súper. Uh, uh, uh. Yo que soy tan flaquita, pues necesito que. Uh, uh, uh. Y miren, la partecita de abajo es así. Es de florecillas. Pero no me lo he puesto. Porque miren. Está nuevecito, nuevecito. Y por supuesto, yo soy de la talla. A ver si lo pueden ver ahí. XXS. Uh, esta luz está súper potente. Nadie brilla más que yo. Hoy estoy muy fluorescente y reflectora. En fin. A ver qué más tenemos por aquí. El segundo. Oh, por Dios. Este sí lo recuerdo. Este me gusta mucho. Intensamente. Más hermoso. Este es como más entericito. Pero lo lindo. Ay, miren, este está precioso. Es que tiene la parte de la barriguita afuera. Y se ve súper, súper genial. La partecita de atrás es como así unas tiritas que se cruzan. Y son de florecita también. Yo soy muy floral. Y esto me encantó. Otra cosa más interesante que se me olvide. En la cajita de descripción les voy a dejar todos los enlaces de cada bikini que me pedí. Los enlaces directos. Por si a ustedes les gusta, por ejemplo, esta. Ya no tengan que estar batallando ni ir buscando en la página. Y que vayan directo a la pieza que les guste. Y si se compran, alguno de los que yo me pedí van a tener un código de descuento. Que también se los voy a dejar en la cajita de información. Para que ustedes lo vean. Y es súper cool porque aparte del descuento del Black Friday, también van a tener mi descuento. Genial. O sea, genial. ¿Qué más queremos en esta vida? Que descuentos y cosas baratas. ¿Verdad que sí? Y suponiendo que se quieran comprar otro bikini que no sea de los que yo me pedí. También van a tener un código de descuento. Que va a ser otro código que también se los voy a dejar en la cajita de información. Ahí lo van a tener todo, todo, todo. Para que sea súper fácil. Vayan directico. Oh, sí. No se pierdan de nada. Pasemos al tercero. Uy, este es de mis favoritos. Que sí me gusta demasiado. Me ha salitado. O sea, podemos apreciar el color de esta belleza. ¡Uh! Me gusta mucho, 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 mucho. Este es súper lindo. Miren, estas estilitas aquí atrás así. Se me hacen súper sexy. Son espectacular. Hermosas. Divino, divino. Me encanta. Lo que más me gustó, que sobre todo me lo pedí, es por el tono, el color que tiene. Esto me encantó. Este es en la S. Este no vi en la XS. Yo dije, mándenmelo todo en XS y suponiendo que no hay XS, en la S. Yo soy un palito. Esta es la parte de abajo. Es súper linda también. Entonces, aquí lo que tiene es que tiene como unos hoyitos, unos huequitos a los lados. Cuando tú te la pones así, te queda así como abiertito aquí. El color, manzanitas. ¡El color! Está espectacular. Continuemos. Estos, manzitas, les debo confesar que es de mis favoritos. Este me gusta demasiado. O sea, este lo amo. Y este es de los que mejores me quedan. Este es así, también de florcitas, naranjitas, amarillas. Son súper lindas. Entonces, en la partecita de atrás tiene muchas tiritas. Que es, queda súper linda así en la espalda. Y la partecita de abajo también se parece mucho al verde, al anterior. Es el mismo diseño, ven. Así que te va quedando acá, así. Súper levantadita, súper lindo. Y esta es en la XS. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Uy, este no lo recuerdo muy bien. Uy, sí, este está también. Ay, sí, este me encanta. Es que no me gustan todos. Me gusta todo. Lo quiero todo. Este, miren, manzanita. Este, te lo pones. Ay, pensé que tenía una tira por aquí. Que no va. Este te lo pones así, normalito. Miren por atrás, qué bello. Pero la tira de aquí en frente, manzanitas. Entonces, es un lazo ahí. Y, o sea, a triunfar en la vida. Es bello. Y el color, el color azul este, está súper lindo. Entonces, te hace mucho contraste con la partecita de abajo. Miren, la partecita de abajo que es naranjita. Es naranjita, ven, con sus florecillas ahí moradas y azules. Está súper lindo. Esto yo lo amo con todo, todo mi ser. Este está divino, espectacular. Ahí, ¿dónde está? Este me gustó porque yo no soy tan loca y sí pensé en el invierno. Sí pensé. Yo dije, ok, me voy a congelar. Voy a pedir cosas que me sirvan para el veranito. Voy a estar ready para el verano. Pero también quiero algo para el invierno. Y, oh, por Dios. Miren esto. Qué hermoso. O sea, qué puede haber más hermoso que esto. Miren lo que dice. Miren lo que dice. A mí, unicorn. Está hermoso. Y lo más bello y espectacular es la capuchita. La capuchita. Tiene las orejitas y el cuernito y todo. Ay, no. Yo no quiero tener el cuernito. Bien, qué lindo. Miren, miren, miren. Me encanta, me encanta. Es un juri súper grande. Eso te sí. Esto es la cosa más calentita del mundo. Te parece a este que tengo puesto en el color. Miren, es hermoso. Y aquí tiene unos bolsillitos. Porque yo detesto los abrigos sin bolsillos. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Necesito que tenga para meter aquí. Miren, este, manzanitas, me fascinó. O sea, es la cosa más deliciosa del mundo. Y está súper tierno con sus orejitas. Me encanta. Y bueno, mis manzanitas, ese fue todo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Aquí yo rodeada de bikinis, de ropa nueva y con descuento. Les quiero pedir que si les gustó este video, por favor, no se olviden de regalarme un like. Y súper importante, súper, súper importante, de suscribirse por ahí abajito donde dice suscribirse. Para que sean parte de esta familia hermosa, maravillosa y preciosa que tenemos ustedes y yo. Corran a seguirme a mi Instagram. Que se los voy a dejar por aquí abajito. Es de enci.alensidia. Vayan para allá. Y por último, pero no menos importante. Por favor, no se olviden de prender la campanita de notificaciones. Para cada vez que yo subo un videito nuevo, YouTube les avise así de rápido. Y no se pierdan de ninguno. Los amo muchísimo. Y les mando un besito. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.